algunos mitos un poco acerca de eso, pero qué mejor que hablar con alguien que entiende sobre esto, Lorena Ribot, que justamente la tenemos en línea. Lorena, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos tan temprano. Está muy bien. Primero que nada. Bueno, contanos un poco acerca de la... No es contanos, mejor dicho, sino concientizar un poco acerca de la importancia de la lactancia, sobre todo las que van a ser mamás primerizas, ¿no? Sí, sí. Sí, o las que ya tuvieron hijos y se les complicó amamatar. También, también. Y también para la gente, para la población, para las abuelas que no dieron la teta, para las familias que creen que es mejor darle una mamadera. Digamos que la lactancia es una cuestión social, ya no es solamente una cosa de las mamás que recién se inician, porque, bueno, es lo que ocurre en cualquier especie de mamífera como consecuencia luego del parto, del nacimiento. Todos los mamíferos que nacen, luego de nacer, tienen a disposición una teta de su mamá por el tiempo necesario que dure su periodo de lactancia. Claro. Entonces, así como cuando hablamos de partos, hablamos de lo que le pasa a la mamá cuando va a parir, siempre decimos que del otro lado del parto hay un nacimiento y nacer nacemos todos y en la lactancia sería lo mismo. Es decir, después de nacer, todos nosotros deberíamos haber tenido a disposición una teta que nos amamante. Lorena, recién vos decías, por ejemplo, en algunos casos que no han amamantado. Yo tengo casos cercanos, por ejemplo, que no han podido dar la teta. ¿Cuándo puede ser esos casos? ¿Es tan así? ¿Hay alguna manera de salvarlo a tiempo, digamos? Por ejemplo, uno de los casos es pezones retraídos, decían. Sí, mirá, lo que pasa es que hay tanto mito alrededor de la lactancia, en verdad no habría, salvo alguna enfermedad gravísima y es rarísimo que alguna mamá no pudiera amamantar por una cuestión física o orgánica, básicamente todas las mujeres, especialmente luego del parto, tienen habilitada, digamos, esa función corporal que es producir la leche para que su cría pueda nutrirse de su leche. Después están las particularidades. Lo que ha ocurrido durante los últimos 60 años es que ha habido muchas campañas contra la lactancia. Esto ha tenido que ver con la intromisión de la Nestlé en el mercado mundial para instalar su producto, que primero fue la leche en polvo, luego fue la leche en fórmula y bueno, y ahora el sinfín de leches y de cositas lácteas que andan dando vuelta por ahí, incentivando en este momento de manera subliminal la mayoría de las veces a que la madre dude de su capacidad, de su función, porque es natural en las mujeres que tenemos tetas poderlas usar en el momento de la cría, de la crianza. Pero hay alguna recomendación, por ejemplo, para una mujer que está embarazada y está escuchando en este momento, porque trabajar, formar el pezón... No, no. Eso también es una equivocación. Mirá, puntualmente, el tema del pezón retraído o umbilicado, como también se dice, el tema del pezón es un tema, es como hay un culto al pezón, y en realidad socialmente tendríamos que tener un culto a la mamá, a la teta. El bebé, desde el punto de vista, te lo cuento cortito como para que tal vez poderte solucionar esta pregunta. El bebé cuando toma la teta se debe comer la teta, no chupar la teta. ¿Por qué? Porque si el bebé va a buscar el pezoncito de la mamá, que es chiquitito al lado de la boca del bebé, cuando se prende sobre el pezón, lo que va a hacer seguramente va a ser lastimarlo, provocarle dolor a la mamá, lastimarle el tejido mamario, y bueno, y eso lleva a dejar de amamantar. El bebé cuando se mete la teta en la boca, se tiene que meter una gran parte de la teta, como si estuviera comiendo una hamburguesa, abriendo la boca grande, ¿sí? Y no chupando un fideo, ¿no? Entonces, cuando el bebé se pone toda la teta que le entra en la boca, adentro de la boca, lo que, en donde estaría el pezón, va a quedar cerquita de la garganta. Entonces, en esa zona, el pezón umbilicado, en el caso de la mamá que lo tenga, en la medida que el bebé va chupando, lo va formando, en la medida de la lactancia misma. No es necesario hacer ninguna cosa antes, ni comprarse cremas especiales, ni hacerse ejercicios. Simplemente hay que saber poder, hay que saber poner al bebé correctamente la teta. Hay, Lorena, hay otro, no sé si llamarlo mito, otro temor que tienen algunas mujeres, que es el tema de la depresión posparto, que aparentemente, en algunas, influye positivo o negativamente, según el caso. Sí. ¿Qué recomendación darías vos? Diríamos que si la mamá tuviese una depresión, seguramente no sería una buena situación ni para la mamá ni para el bebé. Es un tema súper delicado, pero súper simple, súper breve, te digo que depresión posparto hay pocas, porque la depresión es una enfermedad, es una enfermedad que se diagnostica clínicamente, lo puede hacer el obstetra en primera instancia, durante el embarazo seguramente alguna señal puede llegar a dar la mamá, luego ocasionalmente el pediatra y luego deberá ir a un psiquiatra a hacer una terapia. Es decir, la depresión es una enfermedad. Lo que se llama generalmente depresión posparto es una situación de vulnerabilidad emocional que tienen algunas madres, no todas, en el puerperio inmediato. Eso sí puede condicionar desfavorablemente la lactancia, pero para eso la mamá tiene que estar muy sostenida. Tiene que ser entendida, tiene que ser respetada, tiene que acudir en el caso que necesite a un profesional idóneo. Por ejemplo, en el caso de la lactancia, en La Plata hay lugares, personas y algunos médicos pediatras que están especializados en la asistencia a la lactancia. Entonces es una mamá que tiene alguna dificultad y encima está cursando por una situación emocionalmente lávil luego del parto, está bueno que consulte a esas personas para que esas personas le refuercen su sentido de yo puedo, lo voy a poder hacer, está todo bien. Lore, sin ir más lejos, recién veíamos, bueno, desde la asociación, desde Vos Podés, desde el Centro Muladara y demás, están armando clases sobre la lactancia materna con gente entendida, que entre ellos hablábamos del banco de leche materna, con el doctor Sager y demás. ¿Cómo es cuando llegan las mujeres? ¿Cuáles son las primeras preguntas? ¿Cuáles son los mayores temores que tienen? Y la mujer tiene miedo a no poder dar la teta, porque está instalado en la sociedad, que es una cosa súper complicada y que a muchas mujeres les fue mal. Así como muchas mujeres tienen miedo a no poder parir, es como el continuo, ¿no? Empezamos primero con no creer que podemos parir y después no creemos que podemos dar la teta. Entonces, así como vos me preguntaste, el pezón para atrás, me contaron que mi prima, mi pariente, mi vecina no le pudo dar la teta, que mi leche era aguada, que no se llenaba, que a la noche no podía dormir, que no crecía, que no aumentaba de peso, que el pediatra le dijo dale mamadera. Hay una catervada de cosas dando vuelta en el tejido social y todo eso no llega a las mujeres. Entonces, realmente es un mito. Y hoy, por suerte, como hay una valorización de lo que es la lactancia, se tiene más miedo de no poder conseguir eso que socialmente hoy está súper aceptado. ¿Qué es tan importante desde las primeras horas de vida del bebé? ¿Por qué es tan importante que tome el pecho el bebé? ¿Y hasta cuándo recomiendas vos? Sí, yo no importa hasta cuándo recomiendas. Sí, bueno, vos que sabés más que nosotros, por lo menos. Yo no importa lo que me digas, pero el bebé, obvio, sí. El bebé mamífero debe tomar teta hasta que su organismo esté en condiciones de nutrirse con otro alimento. En el bebé humano eso ocurre hasta los, mínimo, hasta los dos años de vida. El primer año de vida el bebé tiene que tomar primero, es decir, más del 50% de su alimentación debe ser teta. Y el resto la alimentación complementaria. En los primeros seis meses de vida, inclusive todo esto está recomendado por la OMS y por la Sociedad de Pediatría. Por eso te digo, no lo dice Lorena Ribot, lo dicen los organismos que están estudiando esto. En los primeros seis meses de vida es lactancia exclusiva, eso es lo que se recomienda. Solo teta, quiere decir. Y cada cuanto, cada cuanto el pibe quiera. Claro. Sabés que recién te escuchaba y me acordaba, viste que hace poco hubo un caso que sentó un precedente de una chica que aparentemente le gana un juicio a una clínica por violencia obstétrica. Y vos que estás con el tema del parto respetado. Entre otras cosas, la que no se había respetado es que al bebé recién nacido le habían dado leche de fórmula. Sí. Todavía, lamentablemente, eso se hace. Mira, en la época, yo tengo 56 años, en la época en que nació mi primera hija, que ahora tiene 32 años, y que es una madre que ha amamantado muy bien a sus dos hijos, a los bebés, a todos los bebés, todos, todos nacían, y se los separaba de la madre, se los llevaba dos horitas al aneo, para que, no sé, no entendemos muy bien para qué, pero, y en ese momento, en esas dos horas, se le daba agua con glucolín, es decir, agua con azúcar. Eso era constante en todos los bebés. Eso, bueno, luego, la leche maternizada o de fórmula, en realidad, se fue cada vez complejizando más, había más marcas y más tipos y subtipos, entonces, directamente ya le daban mamadera en las neonatologías, en ese ratito que estaban los bebés. Y hoy, por suerte, eso no ocurre tan seguido, porque hoy se valoriza la primera hora, esa famosa hora sagrada, esa hora en donde el bebé está súper alerta, porque acaba de nacer, y tiene todas las hormonas que lo hacen estar súper alerta, los ojos abiertos, mira la mamá, huele la teta, busca la teta, eso es vital para un bebé. Es muy importante que el bebé esté con la mamá en esa primera hora. Si toma la teta, bárbaro, si solamente la chupetea y hace contacto, también. No es que tiene que tomar dos litros de teta en la primera hora. De hecho, ni siquiera en la primera hora hay leche, hay calostro, el calostro es una sustancia básica, fundamental, sistema inmunológico full, y eso es mínimo, la cantidad de calostro que el bebé toma cuando recién nace es muy, muy poquitito. Pero es importante que el bebé haga el estímulo. Eso genera en la mamá descenso de la hormona oxitocina, es decir, una hormona que la hace empatizar con el bebé, necesitarlo, abrazarlo, quererlo tener todo el tiempo, y hace que la mamá se fortalezca para la crianza inmediata. Vos pensás que la mamá acaba de parir, el esfuerzo más grande de su vida. Inmediatamente después de eso se tiene que poner a criar. No tiene vacaciones. Claro, tal cual, para siempre. Lore, para ir cerrando, semana de la lactancia materna, ¿tienen actividades? ¿Algo que quieras difundir desde el centro de Vos Podés? Nosotros actividades desde Muladara tendríamos todo el año porque cada dos meses el doctor Sager, que es el que fue director y creador del Banco de Leche Materna acá en el Hospital San Martín, Gustavo viene a dar una clase, bueno, también ahora estamos haciendo un curso de capacitación que Gustavo va a dar para los profesionales o la gente que está vinculada con el área de salud que quiera entender más los procesos fisiológicos de la lactancia y poder asistir a otras mujeres que tengan alguna dificultad. Pero después, bueno, nosotros siempre estamos ahí como sosteniendo todo lo que es la campaña del Hospital San Martín. Es muy importante que las mujeres que amamantan puedan donar el excedente de su leche para que otros bebitos que están en la neonatología de San Martín puedan recibir en vez de leche de fórmula, que ni se le parece a la leche materna, puedan recibir leche de otra madre mamífera de la misma especie y puedan crecer mucho mejor. Así que todo lo que tenga que ver con apoyar al hospital es bienvenido. Bien, bárbaro. Bueno. Lorena, te agradecemos este contacto, aparte por todas las cosas que aportás un poco para despolarizar un poco cómo está todo, como decías vos hace un rato, con tantas cosas entorpeciendo la visión de cómo son realmente las cosas a la hora de encarar la lactancia. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a ustedes por revalorizar la naturaleza, que no podamos deje que somos humanos, somos culturales, pero también somos humanos biológicamente. Exactamente. Tenemos que tener las dos cosas ahí como norte. Muchas gracias, Lore. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba ella diciendo un poco también sobre los cursos que va a dar este hombre Gustavo Hugo Sájer, que es...